Hola, soy Lino Sánchez y esto es Un Momento X Cuando salga este video va a faltar prácticamente nada para que tengamos el SMTOWN encima A pesar de que mi corazón está roto porque hasta el momento aún no voy Sí, porque no tengo las lucas para ir, concurso en todos los concursos Pero obviamente todo el mundo ha concurso de todos los concursos Entonces las posibilidades de ganar son muy bajas Igual como les dije no se pierdan algo en concursar Me imagino que la mayoría de los concursos cuando este video salga ya se van a ver realizado Así que vayan a revisar mi Instagram si es que todavía queda alguno que esté dando vuelta Porque si no me equivoco habían algunos que terminaban el viernes para entradas que eran para el sábado Así que si no han ido a concursar siempre pueden mirar abajito en mi Instagram Yo voy a estar compartiendo todo el tiempo porque solidaridad O sea, todas las que no van yo tampoco voy Llorimos juntas y que ojalá alguna que sea de verdad fan se lo gane Pero bueno, este video no tiene mucho que ver con SMTOWN, tiene más que ver con coreano en sí Y es lo que a mí en específico me costó más de aprender coreano Como ya saben algunos, yo sé un poquito de coreano básico Las veces que digo coreano me he defendido bien Pero no es como para tener una conversación profunda ni nada Es como un coreano bien básico de sobrevivencia Y es por lo mismo que yo no hago clases de coreano y solamente les cuento mi experiencia Y cosas que a mí me ayudaron a aprender más Si quieren ver videos anteriores de cosas de HANGLE Les dejo abajo mis videos que son de cómo yo fui aprendiendo HANGLE Qué cosas me ayudaron a mí a entender mejor cómo se pronunciaban algunas letras del HANGLE Que no existen en nuestra fonética y así En este caso les voy a explicar cómo para mí fue más fácil entender la estructura de una oración en coreano Entonces podríamos decir que es coreano básico número uno Después de aprender HANGLE por supuesto Y por eso les comenté de los videos que están abajo Siento que lo primero que en un idioma como el coreano o el japonés Es aprender el abecedario Porque te va a abrir las puertas a entender muchísimo más fácil Así que es lo primero que les recomiendo Pero en fin, este video no es de eso, es de la estructura ¿Y por qué hablo de la estructura de una oración? Porque hay dos cosas en una oración Que son las que son un poquito más difíciles de entender Y una vez que los entiendes todo lo demás se hace un poquito más intuitivo Cuando uno entiende cómo funciona una oración en coreano Uno puede seguir su instinto un poco Entonces si ya sabes que esta es la estructura que normalmente tiene una oración en coreano Tú puedes imaginarte cómo se ordena una cosa nueva que aprenda Porque sí, nunca, nunca, nunca se deja de aprender Existen dos cosas que podríamos llamar que son parte de la estructura de una oración en coreano Que son diferentes al español Entonces son estas dos cosas que una vez que las entendemos Podemos darnos cuenta de cómo se ordena la oración Y entender más fácil cómo se va desenvolviendo el coreano a medida que lo vamos aprendiendo La primera de estas cosas es el orden de la oración ¿A qué me refiero con esto? Una oración normal del español se ordena así Sujeto, verbo, predicado María come pan En el caso del coreano se ordena totalmente distinto Es decir, primero va el sujeto, después el predicado y luego el verbo Entonces el orden sería María pan come Por eso al final de la oración del coreano siempre hay un verbo Y por eso es tan fácil que todas las oraciones del coreano terminen parecido Porque la conjugación de los verbos es igual para todas las personas Plural, singular, etc. Es igual Entonces cuando entendemos que no se dice María come pan Sino María pan come Es que podemos entender un poquito más de cómo funciona Entonces ahora es cuando empezamos a ver un poquito de vocabulario de coreano Para que se entienda mejor Como sujeto vamos a usar Na 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 significa yo Na Después de predicado tenemos Exo Exo Vamos a tener exo de predicado Y de verbo vamos a tener Saranghata 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 Bueno entonces la manera normal para nosotros de ordenarlo sería Na Saranghata Exo Yo amo exo Yo amar exo Está dicho bien cabernícola pero para que se entienda En el coreano lo que se hace Na Exo Saranghata Esa es la gran diferencia En vez de decir Na Saranghata Exo Se dice Na Exo Saranghata Esa es la primera parte importante Para darse cuenta de cómo se ordena y entender un poquito más el coreano Y la segunda parte que es la que nos va a atormentar a lo largo de todo el tiempo que estemos aprendiendo coreano Son las partículas A las partículas podríamos llamarlas marcadores Porque marcan cada parte de la oración Excepto el verbo, que el verbo va conjugado Pero sujeto, partícula Predicado, partícula Lugar, partícula Posesión, partícula Todo tiene partícula Todo 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 tiene partícula Entonces ahora les voy a dar ejemplo de una partícula que es de sujeto Vamos a decir Den Den O En La diferencia de estas dos es exactamente la misma partícula de sujeto Que es un poquito más formal Porque hay varias partículas de sujeto Esa es la otra Hay varias partículas que son lo mismo pero distintos niveles de formalidad La diferencia es que Den Es si es que el último carácter de la palabra anterior No tenía Batchim Y En Es si el último carácter de la palabra anterior Si tenía Batchim Esa es la única diferencia que hay entre esos dos Y eso pasa con muchas partículas Muchas Casi todas tienen dos formas Una para Batchim y otra para sin Batchim Entonces en este caso Como nuestro sujeto El que estamos revisando es Na No tiene Batchim Usamos Nen Entonces Un sujeto completo sería Na Nen Na Nen Sujeto con su partícula Na Nen Luego Una partícula normal de predicado La más típica La más común La que van a escuchar de arriba a abajo Es Dül Que es la misma diferencia que la partícula anterior que les mostré de sujeto Dül y Dül se diferencian porque si es que el último carácter tenía o no tenía Batchim Dül es si no tenía Batchim Y Dül es si es que sí tenía Batchim En el caso de Exo Exo no tiene ninguna consonante final Entonces no tiene Batchim Y lo que usamos es Dül Exo Dül Ya tenemos nuestro sujeto y predicado con su partícula Entonces ahora podemos decir una oración completa de coreano Na Nen Exo Dül Sarangata Ya eso bueno falta obviamente conjugar el verbo pero existen tantas conjugaciones Tantas 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 Porque más encima existen más de una que significan lo mismo por los niveles de formalidad Que son muy cuáticos en los coreanos Puedo decir exactamente lo mismo Sarangé Sarang해요 Sarang합니다 Todo eso significa exactamente lo mismo pero son distintos niveles de formalidad El más clásico que es informal, casual informal, educado e informal Es Sarang해요 Que es el típico que ustedes escuchan que dicen los artistas Sarang해요 Es Te amo Pero es educado e informal Hay maneras bastante más formales de decirlo Entonces Sarang해요 나는 Exo Dül Sarang해요 Y ese es el orden principal de una oración de coreano Entonces ahora vamos a ver otros ejemplos NCT Dream NCT Dream Un termina con una M al final Termina con un 받침 Entonces es Dream을 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 No es Dream Dül ¿Se entiende? Usamos la otra de predicada Entonces puedo decir 나는 NCT Dream을 사랑해요 나는 NCT Dream을 사랑해요 ¿Se entiende? Entonces cuando entendemos ese orden de la oración Podemos decir muchísimas cosas 나는 김치를 먹어요 나는 김치를 먹어요 나는 SNT DALB 를 사랑해요 Entonces las dos cosas básicas que vimos hoy día fue El orden de la oración Sujeto Predicado Verbo Que es el orden básico de cualquier oración en coreano Luego vimos que existen partículas que marcan cada, cada, cada cosa Para lo que vimos NUN UN Que es de sujeto DIL EL Que es de predicado Y una conjugación de verbo que es educada e informal Bukoyo Sarang해요 Los terminamos con YO Que es la más típica que van a escuchar en los programas de variedad y cosas así Porque es educado e informal Un poquito más formal que eso es como de oficina O para alguien más mayor que uno Es menos normal que lo vean Aunque si es que ustedes ven a una señora coreana en la calle Deberían usar algo de más respecto que eso Para alguien mayor que ustedes Pero eso es todo por el día de hoy Disculpen el sonido traca traca de afuera Creo que están haciendo un hoyo en la calle Así de fuerte está el sonido Pero eso es por ahora Voy a dejarles una ficha abajo Con vocabulario Y lo que hemos hablado en este momento X Espero que les guste Denle un like si te gustó Si te sirvió este video Suscríbete si te gusta mi contenido Subo videos todos los lunes y los jueves Subo covers cuando están listos Literalmente Eso es como que no tienen un día Intento subirlo los sábados Pero normalmente no lo subo los sábados Lo subo cuando están listos Muchos besos, besitos, besotes Y nos vemos en otro momento X De verdad Perdón por el sonido ¡Chau!